me alquilé un departamento para mi cumpleaños voy a empacar se podría decir me alquilé solo un departamento para mí sola por tres días y dos noches me voy mañana y ustedes van a decir te vas a otra provincia te vas a otro país no me voy a capital federal quería ir a córdoba en realidad hace meses desde ha pasado realidad que quiero irme a córdoba pero yo digo que quiero quiero pero no terminó haciendo y termine colgando entonces dije me voy a otro lado así que voy a empacar las cosas que me voy a poner nomás va a ser mitad chipas y mitad ropa porque yo laburo con folibora y me regalaron 64 chipas veganas es decir voy a hacer una torta de chipas pero eso voy a hacer básicamente decidí esto para mi cumpleaños decidí tomarme un tiempo para mí no estar en mi casa en mi cumpleaños así que eso voy a hacer voy a hacerlo sola yo sé que muchos de ustedes dicen marian me da pena verte sola haciendo tal chicos no quiero dar pena este vídeo no es para dar pena o sea yo estoy mostrándoles porque quiero que me acompañen mi cumpleaños pero la verdad que me chupo un huevo o sea el cumpleaños me chupo todo un huevo no pien no hago estas cosas para darle pena o sea posta he leído muchos comentarios que me dicen ay me da pena cuando marian muestra que hace esto sola y es como qué tiene o sea si a mí no me afecta hacerlo sola no se preocupen no me afecta para nada yo es mi decisión hasta yo dije ay invito a alguien al departamento no yo creo que los cumpleaños es lo que opino yo no tenés que invitar a nadie a tu cumpleaños o sea tendré que ser al revés que la gente que te quiere ver te ve y listo o sea yo antes me acuerdo que mis cumpleaños quería hacer un montón de cosas quería invitar hasta el presidente de eeuu a mi cumpleaños y ahora como si alguien me quiere ver me quiere ver y punto no voy a festejar nada ya tengo pensado el outfit que me voy a poner el martes porque es así mañana lunes toque a buscar la torta y el martes que es mi cumpleaños el 12 de julio voy a hacer actividades voy a hacer me armé y me planifique unas actividades quería conocer el teatro colón colguen comprar las entradas soy una pelotuda de mierda sí pero mi plan es hacer cosas que a mí me gusten que es lo que a mí me gusta comer y música y arte sí entonces voy a ir a museos voy a ir a escuchar a alguien en vivo a algún barcito lo que sea la noche me compré una torta que hoy dios la quiero probar ya y las chipas y capaz me compré una faina capaz depende bueno esas cosas me hacen a mí feliz entonces por qué no unirlas en un día y en vez de pasarla como todos estos años pasar un cumpleaños distinto amo los corsets entonces me quiero poner esto el martes con no sé todavía qué parte de abajo y mañana ah no me fijé el clima importante importante ok 11 grados los dos días en mi cumpleaños supuestamente va a haber un poco de sol espero que haya sol no se rían de mí pero me di cuenta algo ayer la cámara tiene una entrada acá que es de otra cosa y acá tiene la del micrófono bueno yo estaba conectando acá que era cualquier otra cosa por eso yo en mi vídeo anterior dije que raro se escucha veo como o sea no se escucha mal pero para hacer un micrófono profesional marca cara no se escucha perfecto bueno resulta que lo había conectado mal entonces ahora supuestamente se escucha mejor y si no bueno en fin llegué al departamento les voy a hacer un tour a vos entradas tenés esta ventana con esta mesa tiene linda iluminación por eso me gustó el departamento ahí tiene buenas vistas a el sillón un espejo la cama la cocina esta es mi comida bueno ahí guardé algunas cosas de la cámara y maquillaje esas cosas guardé ya mis cosas y no todo lo tiré de la cadena si esta es la cama se bastante apetitosa tiene dos sillitas hace un frío de cagarse es decir no sé si voy a usar esto no pero está lindo o sea me voy a buscar la torta no les voy a decir que es cerca porque no es tan cerca pero como saben yo soy una persona que camina mucho tengo tiempo no tengo nada para hacer entonces podía caminar tengo mi torta caminé una hora y 20 minutos me duelen las piernas pero vale la pena porque tengo la torta es hermosa pensé que iba a ser más grande es sin azúcar y sin gluten saben hace cuánto yo quiero comprar una torta esta chica desde el año pasado me iba a pedir una de lemon pie completa pero la verdad que quiero probar cuatro sabores o sea me parece una genialidad esto de tener como una degustación no sé de qué son vamos a averiguarlo supongo que esta de maracuyá lemon pie y frutos rojos y frutos rojos por el precio por el tamaño y por los ingredientes que tienen que son dos naturales para mí está bien ahora de sabor veremos frutos rojos y brownie creo frutos rojos lemon pie el definitivo no Eso no tiene azúcar Es vegana Y es sin gluten No No, no Son las mejores que probé en mi vida Les puedo jurar Les puedo jurar Valió la pena totalmente Estoy Impresionada Me gustan todas No lo puedo creer Lemon pie primer puesto Segundo puesto esta que no tengo idea Tercer puesto esta que no tengo idea Y cuarta esta que no quiero desde maracuyá Las pongo en ese orden porque Mis gustos Pero Todas están buenas Estoy impresionada pero mal Y si Estoy comiendo la torta Y todavía no es mi cumpleaños Pero es relativo igual el cumpleaños Porque o sea Ahora capaz En China creo que es Ya es mi cumpleaños Entonces yo puedo comer la torta Así que no me va a tener mala suerte Y si me trae mala suerte Ya tengo mala suerte desde que nací Así que no hay problema con eso Son las 8 y 40 de la noche Me trajeron un kilo de helado Ainara helados Quiero probarlo pero saben Me duele la panza Recién vino mi amigo Tomamos unos mates Me trajo un alfajor vegano Y una galletita Vegana Me duele la panza No puedo probarlo Me cayó bastante bien la torta O sea Es súper natural la torta Muy rica Pero capaz Es porque me mandé mucho Puede ser Pero estaba muy rica Valió la pena Pero me duele la panza O sea Estoy triste porque lo quiero probar Pero no estoy tan triste Porque Nadie lo va a comer Pero la verdad que quiero comerlo Ahora Pero no puedo Me traje dos saumerios Por las energías Siento como que Gente durmió acá antes Entonces yo tengo que prender un saumerio No me juzguen Vamos a suponer como que esto va a limpiar energías Y No sé Re falopa lo que estoy diciendo Pero O sea Yo creo en las energías Pero no sé si No sé No sé quién durmió en esta cama ¿Se puede prender cosas acá? El itinerario de mi cumpleaños es así Ya me lo armé Me voy a levantar Voy a ir a probar un restaurante Después voy al Museo Bellas Artes Después me voy a ir a otro restaurante Que ya fui Pero Vamos a ir a probar cosas nuevas Y les voy a comentar Después voy a hacer la torta de chipas Y después a la noche Me reservé una cena En Puerto Madero Que es un show de tango Y comida a la vez Y tienen opciones veganas Iba a ir sola Pero mis amigos Me dijeron que me querían acompañar Obviamente les dije que sí Yo El itinerario que me armé Para mis cumpleaños Es para pasarlo yo sola Pero les voy a decir esto Yo siempre la pasé muy mal En mis cumpleaños Muy muy mal O sea Niveles Muy zapado Que la pasé muy mal Siempre lloré En todos mis cumpleaños Y una cosa es llorar Tipo Ay Lloré por mi cumpleaños Y otra cosa es llorar Yo hice la segunda No me acuerdo El último cumpleaños Que la haya pasado bien Literalmente De los 14 años para abajo Y tengo 20 Casi El año pasado Creo que fue el peor El 2021 Yo lo que crecí El año pasado a este Fue muchas cosas Y una de las cosas Que yo sufría mucho Fue el hecho de Los cumpleaños De mi cumpleaños La pasaba muy mal Este año me lo puse a pensar Hace un mes Que vengo planeando esto De qué hacer para mi cumpleaños Por más que yo crea Que es un día más A mí me afecta mi cumpleaños A mí me afecta Por el simple hecho De que Me duele Me duele mi cumpleaños No le voy a negar Que a mí me chupa todo un huevo Por hacer todo lo que voy a hacer Mañana sola No tengo ningún problema De hacerlo sola Pero son fechas Que a mí me ponen mal Yo el año pasado La sufrí mucho No voy a contar de más Pero Toqué muy fondo En mi cumpleaños El día de mi cumpleaños Y el hecho de pensarlo Como que No sé Siento O sea Siento que estoy en un momento De mi vida Donde no estoy en igual Que el año pasado Por eso decidí Pagarme un departamento Decidí Pagarme una cena Decidí Comprarme una torta Para mí Decidí hacer cosas Que a mí me gustan Por suerte Y estoy súper agradecida Que tengo mi plata Que estoy Trabajando de lo que me gusta Tengo gente Que me apoya en YouTube Que nunca pensé Que iba a pasar Me pude comprar una cámara Estoy en una etapa En mi vida En mi vida Donde no estoy En la misma Que el año pasado Entonces Yo esto lo estoy comentando Para ustedes Y quiero hacer este vlog Para que me acompañen Sé que mucha gente Le afecta el cumpleaños Por más que es un día más Afecta boludo Afecta que Hay a veces Que uno no tiene La familia Apegada Y no la pasa También en los cumpleaños Y ese es mi caso Entonces Quiero mostrarles Cómo uno puede decidir Cómo pasarla En su cumpleaños O cómo Cambiar su realidad Mi realidad No es la misma La del año pasado Yo decidí Que yo quise cambiar Entonces Si yo vengo diciendo Hace años Mi cumpleaños es una mierda Siempre la paso mal Hace unos meses Estaba diciendo lo mismo Pero dije Sí La paso como el orto Mi cumpleaños Pero puedo hacer Que mi cumpleaños Lo pueda sobrellevar ¿Y qué puedo hacer Para hacer eso? Haciendo cosas Que a mí me gustan ¿Qué es lo que a mí me gusta? Comer Comer en lugares veganos Conocer lugares veganos Hacer un video en YouTube Me gusta Que me acompañen Me siento acompañada Me gusta mucho la música Voy a ver un show de tango Que hace mucho que lo quiero hacer Comer fainá Comer helado Hacer una torta de chipas O sea Uno decide Cómo Pasar su día Cómo pasar sus días Entonces Si yo siempre creo En que uno puede cambiar sus cosas Porque yo no lo hago Mi cumpleaños Y bueno Eso es lo que hice este año Y eso es lo que voy a hacer Entonces nada Les quería comentar eso Eso es lo que logré este año Cambiar mi realidad Yo sé que mañana Capaz Esté con una energía rara Porque obviamente No Hay gente que me gustaría Que esté más presente En mi vida Pero no la está Pero ya está Mi realidad es otra O sea A lo que voy con esto Es que yo me armé mi día Para yo no pasarla mal Y ahora Si mis amigos O amigas O mi familia O alguien de mi familia Me quiere ver Mirá Yo estoy en Capital Si me querés venir a ver Un ratito Venite No pasa nada Si no No pasa nada Yo ya me armé mi día ¿Entienden? Entonces mis amigos Me dijeron Mirá Si vos no tenés problema Si querés ir sola Andá sola Me dijeron Pero si vos no tenés problema Nosotros te acompañamos Y obvio Yo Les dije que no No mentira Les dije que sí Obviamente Yo no quiero invitar a nadie A mi cumpleaños Siento que es un día más Y siento que ¿Por qué tengo que invitar a alguien A mi cumpleaños? O sea Hagan lo que quieran ¿No? Pero si yo tuviera Sería pendeja No sé si haría cumpleaños Invitar a todo el mundo ¿Viste? Gastar tanta plata en eso No sé Prefiero gastarlo en otra cosa En 80 tortas Como esa que acabo de comer hoy Antes que invitar a gente Que me chupo huevo ¿Entendés? Pero bueno Es esa costumbre El cumpleaños Que yo No sé Me pongo a cuestionar ahora Igual como no voy a tener hijos Es como No sé ni para qué lo pienso Pero bueno No importa Si alguien te quiere ver En tu cumpleaños Te va a hablar Y te va a decir Che te quiero ver O mirá Che hoy justo Estoy estudiando todo el día Tengo un final Mañana Otro día nos podemos ver El fin de semana Que se yo Así te doy un regalito Eso es lo que a mí me nace O sea Si yo Quiero ver a alguien Por el cumpleaños Le voy a hablar Le voy a decir Che hoy no puedo Pero podemos juntarnos Esta semana Así te doy un regalito Así te veo Eso es lo que opino yo ahora Entonces por eso Decidí yo Hacer las cosas Que a mí me gustan Y si alguien me quiere ver Me quiere ver Entonces Esa es mi conclusión Me voy a Dormir No Voy a escuchar música Me estoy fumando Todo este Saumerio Dios amo esta cámara Se ve muy épico Nos vemos mañana Una gana de desayunar Tengo Tengo Un helado Un alfajor Son las 9 y media Oficialmente es mi cumpleaños Así que me puedo comer La torta y todo lo que yo quiera Ya me vestí Me peiné Les voy a mostrar al final Que me voy a poner Me iba a poner el corset verde Pero resulta que Me queda medio grande Entonces decidí ponerme Lo mismo que me puse ayer Me voy a desayunar Al primer restaurante Así que Vamos Porque tengo muchas Nada de desayunar Tengo mucha hambre Ya me siento mejor de la panza Me hice el maquillaje De mi video Ya saben que Muy chill Es mi maquillaje Últimamente estoy usando Menos corrector Por si les interesa Me puse un poquito De sombrita Un poco de labial Y ya estoy Así que me voy Me voy A comer Primer parada Desayunito Estoy grabando acá Porque hay música Pero se me está complicando El café Voy a elegir Creo que sé Un gol del latte Este de cúrcuma La carrot cake Y de salado Un sándwich de primavera Hay café de especialidad Hay gol del latte Cúrcuma Jengibre Me pedí Me intriga mucho Hay chai latte Que yo se los enseñé a hacer Matcha latte Chocolob O sea Hay un montón de cosas Hay un muffin de banana Y arándanos Sin azúcar Que yo ya lo probé Están dulzados con dátiles Un provecho Gracias Que lo disfruten Gracias No saben el hambre Que estoy manejando En este momento Ay no lo quiero tomar Está muy lindo Estoy comiendo una ensalada A las 11 de la mañana Igual para mí A mí me chupo un huevo Esto huele mucho a cúrcuma Boludo Y lo sabe El sándwich está increíble Lo único que tengo para decir Es que es muy enchastroso Por la remolacha Pero está increíble Pero este pan de arveja Boludo Está durito Pero a mí me encanta esto Me encanta que esté durito Me gusta mucho Café con remolacha Con ensalada Nunca lo hice en mi vida Miren que yo tomé mate Con fruta Toda mi vida Y lo sigo haciendo Pero esto es nuevo Qué rico Qué rico Comer rico Y sano Gracias Este Uh está re suave esto Está calentito Y está dulce Pero no está tan dulce Miren ese graseado Que le ponen feo Con azúcar invalpable Que es súper dulce A mí no me gusta Este está riquísimo Me parece que no tiene azúcar Vale Lo siento como No tan dulce Me gusta Me gusta mucho No son así Estas tortas Como súper dulces Viste Cuando vas a comer Por eso yo no copia De tortas Porque siempre me dan Como un Masacote de azúcar Y no me gusta a mí eso Al latte este de cúrcuma Le doy un 8 Al sándwich le doy un Un 9 La verdad que está bastante rico Y a esta torta un 8 Porque no soy muy fan De lo dulce Pero la verdad que está muy bien hecha Está como hecha a mi gusto Es como yo lo haría Literal Y este es mi desayunito De cumpleaños Bueno desayunito del día Los del lugar Todo me hablaron Como muy lindo O sea Yo siempre En todos los videos Parece como que Siempre le doy mucha bola A como te tratan Pero Posta que uno Tranquilamente Te puede tratar Como la mierda Porque no le gusta su laburo Porque tiene un mal día Y eso yo lo valoro mucho Cuando uno te trata bien Es atento Y nada Me trataron súper bien La verdad que Riquísima la comida O sea Muy rica Recomiendo el lugar Me sentí nutrida Me siento nutrida Que siento mi panza Muy contenta Voy a mi segunda cosa del día Que es Museo Bellas Artes No saben el hermoso sol Que hay Desde la semana pasada Que está nublado Y literalmente salió el sol En mi cumpleaños Las cosas que digo Son muy fabloperas Pero Todos por algo A mi me gusta este día Encima Me gustan los días de sol Con frío Y salió el sol En mi cumpleaños ¡Suscríbete! Acabo de malviajarla Por dos minutos Que me robaron el celular Tengo el corazón acelerado No les voy a mentir Me pedí una kombucha De limón hibiscus Tengo la cámara Con una correa Porque estoy afuera O sea Tengo un cajito Increíble Esto de vivir en Latinoamérica Duele ¿Saben creo que Por qué me gusta la kombucha? Porque tiene un leve sabor Al champán Y a mi El único alcohol Que me gusta es el champán Entonces creo que es eso El museo boludo Estuvo increíble Yo pensé que iba a dar una vuelta Y me envolvía Tipo iba a estar 10 minutos adentro Pero no Ese enorme museo Es increíble Hay un montón De cosas hermosas Posta pensé Que iba a estar muy poquito Porque No sé por qué leí en internet Que era chico El lugar Pero es enorme No sé por qué me gusta la kombucha No sé por qué me gusta la kombucha No sé por qué me gusta la kombucha Así que voy a comerlo Y les digo Mi resultado final Yo quiero probar este pan igual Porque se ve Está calentito Uff Bueno No enfoques Pero Miren lo que es este pan Puedo decir que es el mejor pan Demasiado Que probé en mi vida Lo puedo decir Lo puedo confirmar en este momento Definitivamente es el mejor pan Demasiado Que probé en mi vida Y por favor Escuchen este tofu Tipo Escuchen esta crocancia No sé si se escuchó Hay algo que no entiendo Pero no estoy hablando Con la comida llena Con la comida llena No sé hablar Estoy hablando Con la boca llena Pero Yo algo que no entiendo Es cómo la gente Prefiere Lavarse un mac Antes que un plato Que es como este Y que está hecho con amor Y que se van a decir Ay pero es más caro Es el mismo precio Creo que está A 1100 pesos esto Y ahora Una hamburguesa Con unas papas Te sale 1400 pesos Creo que está eso ahora La verdad que no voy Hace años A un mac o un burger Pero no está barato Así que por precio No podemos hablar Pero Esto llena Es sano Amo las verduras boludo Les juro que No hay algo que no mientas En la cabeza Es cómo la gente Prefiere eso Antes que esto Y siempre que me siento A comer estas cosas Siempre pienso eso No más Yo prefiero Dame este plato Que está hecho con amor Y los ingredientes Son amor O sea te dan Amor a tu cuerpo Entendés Pero bueno Son cosas ¿No? Voy a seguir comiendo No voy a mentir Igual No doy más Pero me pedí un café Porque nunca probé café Acá Café No sé hablar Me da pena tomarlo No quiero tapar La carita Increíble La puta madre Amo el café La carita El café La casa Yo me pedí una papa y me vino con carne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conclusión de mi cumpleaños. No la pasé como los años anteriores porque yo decidí no pasarla como los años anteriores. Sepan que hay gente que obviamente me gustaría que sea toda distinta a las cosas. A mí no me sirven las palabras, a mí me sirven las acciones. Yo sé que estoy contando muy por encima, pero tómenlo como quieran. Esto de que porque es mi cumpleaños te digo cosas lindas nada más y después los 364 días del año no me decís cosas lindas ni me hablás ni me tratás mal. Esa gente no sirve para nada, gente. Lo único que les voy a decir y esa es la conclusión. Me di cuenta que a mí me ponía mal mis cumpleaños porque sentía que me mentían. Cuando era mi cumpleaños como que de la nada todos me trataban bien y me hablaban bien, pero después cuando no era mi cumpleaños seguía haciendo todo lo mismo. Entonces yo con esa gente ya no me relaciono más, ya no hablo más y no la quiero en mi vida. Por eso la pasé bien, porque dejé atrás esa gente que solo porque es tu cumpleaños o porque es un día especial me hablas bien, me tratás bien. Tenés que tratar bien a una persona todos los años. Así que nada, esa es mi conclusión. Hagan las cosas que les hagan feliz en ese día si la pasan mal. A mí me chupó muy mi cumpleaños. Lo hice esto para no quedarme en mi casa, ver la situación esa que no me gusta. Entonces preferí pasarla e hice las cosas que a mí me gustan, comer cosas veganas, escuchar música, ver a la gente que me quería ver, hablar con ustedes. A mí me hace muy feliz la comida más vegana, así que todo lo que comí en este video vayan a comer por favor a esos lugares. Compren las chipas de folígora, compren helado de Ainara que es riquísimo. Sacaron una nueva de chocolate sin azúcar endulzado con dátiles. Les voy a dejar por acá si está rico o no. Uno de los mejores helados que probé veganos. Los dos restaurantes que fui, de mis favoritos de Capital, así que recomendados de mi parte también. Nada, dense amor. No solo poniéndose lindos o lindas por este día, sino también por dentro, comiendo lo que a ustedes les gusta. No comí fainá, fracasé en mi cumpleaños, no importa. Mañana me compro fainá. Les voy a dar un beso, porque todavía no leí los mensajes de ustedes, pero me mandaron demasiados y muy lindos. Así que les agradezco de corazón tomarse el tiempo de escribirme todo, boludo. Este año lo sentí muy distinto a los años anteriores. El amor de ustedes lo siento muy profundo este año y eso me alegra mucho, porque eso significa que estoy haciendo una comunidad muy linda y me alegra mucho eso. Así que gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado y les mando un beso con 20 años. ¡Ahhh! ¡Ay!